Hola amigos, María tenía una llamita, María had a little llama. Hola, hello, hello, hello. Hoy leeremos el libro María tenía una llamita, María had a little llama, escrita por Ángela Domínguez. Ella escribió este hermoso libro inspirado en los escenarios del Perú. Vamos a conocer a María y a su llamita. Aquí está María y su llamita. Ella vive en los Andes del Perú, en la cordillera de los Andes. Es una larga cadena de montañas que abarca desde Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, hasta el Perú. Y María vive aquí, en los Andes peruanos. Tiene una casita de piedra. Vive con su llama. Y le encanta tocar la zampoña. Sí, la zampoña es un instrumento musical de viento. Un instrumento, un instrumento típico del Perú y de muchas regiones andinas. Y... María tenía una llamita. María had a little llama. En los Andes del Perú también nieva, copitos de nieve durante el invierno. María tenía una llamita. Cuya lana era tan blanca como la nieve. Who fleece was white as snow. ¿Ven a la llamita? Blanca como la nieve. White as snow. Y a María le encantaba caminar por los caminos del Inca, tocando su quena. Mara... Maraquitas. Así como esta. Maracas. Y su zampoña. Y donde María iba, pues la llama la seguía. Dararararararararararararararararararararara. Y donde María iba, la llama la seguía. And very well that María went. Dalamaguas should to go. Un día la llama la siguió a la escuela Un día la siguió a la escuela He followed her to school one day María tenía una llamita Que un día la siguió a la escuela Aquí está la llama y aquí está María Va camino a la escuela La ciudad del Cusco Sí, María llegó al Cusco, la ciudad del Imperio Inca Donde está la hermosa ciudadela de Machu Picchu Sí, Machu Picchu Aquí está María y aquí está su llama, ¿la pueden ver? Claro, ¿dónde María iba? Pues su llama la seguía María tenía una llamita María, hat ali de lama María iba a la escuela Aquí está la maestra y los niños haciendo una fila Es la hora de entrar a la escuela ¿Pero qué pasó al llegar a la escuela? Oh, oh, dice María Encontró un gran letrero en la puerta Eso iba contra las reglas No se aceptaban mascotas en la escuela No se aceptaban mascotas en la escuela That was against the rules Oh, María estaba en la escuela con su llama Sí, aquí está la llama y muchos niños en el salón de clase de María Ellos rieron y jugaron al ver una llama en la escuela Pero tenían que entrar a clase Pues la maestra tuvo que mandar a la llama afuera Sí, the teacher has to send the llama out Era mucha distracción para la clase Aquí está María y aquí está su... ...llamita Entonces, ¿qué hizo la llamita? Pues tuvo que esperar y esperar y esperar afuera ¡Tararararararararararararararararararararararararararararà! Ella se quedó cerca esperando pacientemente a que María saliera Tic-tac, 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 tic-tac Y finalmente salió María y su llamita. Llegó la hora de la salida. María salió y se encontró con su llamita que le esperaba pacientemente afuera. Sin embargo, algunos niños de la escuela quedaron dentro del salón de clase y dijeron, Maestra, maestra, ¿por qué la llama quiere tanto a María? Preguntó la niña. Porque María quiere mucho a su llama. Sí, respondió la maestra. María quiere mucho a su llama y su llama quiere mucho a María. Sí, luego María se unió al grupo folclórico del pueblo y tocando su zampoña, se unió y cantaron y bailaron en la plaza de la ciudad del Cusco, tocando maracas, tambores, contratrabajo, guitarra, acordeón, maraquitas y su zampoña. Nuestra amiga María fue un día muy hermoso y especial. Aquí está María. ¿Quieren conocerla? Claro que sí. María, María, ven aquí María. Aquí estoy. ¡Oh, ella es María! Y está tocando su zampoña. Gracias por este hermoso libro. María tenía una llamita. María Jatali de Lama, escrita por Ángela Domínguez. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias. Thank you. Thank you. Adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver este video. Podemos suscribir a más videos. Gracias. Gracias.